La zona costera de la península de Yucatán, específicamente del Caribe Mexicano, es estratégica desde el punto de vista del desarrollo económico y de seguridad nacional, pues alberga una gran diversidad de recursos como el suelo, el agua y el paisaje. Actualmente, uno de los problemas apremiantes es el deterioro y la reducción de la biodiversidad y el funcionamiento de los ecosistemas, elementos fundamentales para el desarrollo regional. En la Unidad de Ciencias del Agua del Sisi, el Dr. José Adán Caballero Vázquez coordina el Laboratorio de Ecología y Biodiversidad de Organismos Acuáticos, que se centra en el estudio de los peces, sus presas y sus depredadores. El principal objetivo del grupo es estudiar la conectividad y la resiliencia de los ecosistemas, así como la dinámica de la diversidad evolutiva y ecológica de los peces, con proyectos como estudio de la biodiversidad y la conectividad íctica en sistemas costeros, lagunares y arrecifales del Caribe Mexicano, problemática de la invasión del pez león en el Caribe Mexicano, manejo y aprovechamiento, propuestas y alternativas para el control, el manejo y el aprovechamiento del sargazo en Quintana Roo. Únete al estudio de la ecología marina y costera. Sé parte de las investigaciones que protegen nuestros ecosistemas costeros y acuáticos.